Hola, hoy os traigo una mascarilla casera para cerrar los poros. Esto es debido a que los ingredientes que vamos a utilizar tienen ciertas propiedades astringentes, cicatrizantes, antibacterianas y suavizantes, lo cual nos van a ayudar a, como he dicho anteriormente, a cerrar otros poros. Los ingredientes que vamos a utilizar son Una cucharada de miel Dos cucharadas de limón Luego vamos a utilizar una o dos cucharadas de ralladura de manzana, incluyendo la cáscara. Y luego, por último, una cucharada de yogur natural. ¡Vamos a comenzar! Comenzamos añadiendo una cucharada de miel. Como sabéis, la miel tiene propiedades antibacterianas e hidratantes, con lo que nos van a ayudar a mantener la piel suave e hidratada y a limpiar en profundidad los poros. A continuación, vamos a añadir dos cucharadas de limón, que como sabéis, es un esfoliante natural, con lo que nos va a ayudar a eliminar las células muertas y suciedad que tengamos en la superficie de la piel. A continuación, rallamos la manzana, con la piel incluida. La manzana tiene propiedades astringentes y suavizantes, con lo cual nos va a ayudar a reducir la inflamación de la piel. Y por último, añadimos una cucharada de yogur natural, que como sabéis, es desinfectante y a su vez refrescante. Ahora comenzamos a mezclar todos los ingredientes para obtener una masa o una mascarilla como la que estamos viendo, con esta textura. Bueno, ya tenemos la mascarilla hecha, entonces ahora ya nos queda aplicárnosla. Pero antes de ello, recomiendo recogernos el pelo atrás para que no se nos vaya a pegar a la cara y luego tener siempre la cara bien limpia y desmaquillada. Vamos a aplicar la mascarilla, esperamos actuar entre 15 y 20 minutillos, nos la aplicamos en movimientos circulares y nos la aclaramos también con agua tibia, realizando movimientos circulares. Venga, vamos a empezar. Ahora nos vamos a aplicar la mascarilla realizando movimientos circulares. Esto nos va a ayudar a que los nutrientes penetren en la piel y realizamos una pequeña exfoliación. Bueno, ya han pasado 20 minutos desde que me he dejado actuar la mascarilla. Voy a quitarmela y ahora vengo. Ya me he quitado la mascarilla y la verdad es que la piel se te queda súper suavita, súper suavita y los poros más reducidos. Espero que os haya gustado y animo a que lo probéis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete!